Tenía fama de bandido, vivió siempre desde niño Entre hierba, polvo y plomo Su padre fue un traficante, que no respetaba a nadie Fue quien le enseñó el camino 15 años tenía Ramiro, cuando su padre le dijo Vas a llevar este encargo Con tu vida me respondes, tú sabes como lo pones En el condado de Hidalgo Ramiro cruzó nadando, el famoso río bravo Y así llevó aquel encargo Los compradores del polvo, ya lo estaban esperando En el condado de Hidalgo Pasó la prueba del fuego, para el orgullo del viejo Muchas veces cruzó el río Con hierba y cajas de parque El polvo empezó a gustarle Hasta hacerse el drogadizo Tu padre le dijo un día, que droga no le daría Y mucho menos dinero Ramiro le contestó, tú fuiste quien me enseñó Daneo te mando al infierno Sin darle tiempo de nada, sacó su pistola a escuadra Y le disparó a su padre Pero se guardó una bala Para quitarse la vida En presencia de su madre